Hola, hoy yo voy a darle una pequeña introducción al tema del que nos tocó hablar, que es la relación médico-paciente. Como ya sabemos, la carrera de medicina tiene una duración de seis años y ésta se organiza según cuatro componentes, que son el ciclo de formación inicial, el ciclo de formación básica, el ciclo de formación clínica y la práctica final obligatoria. La carrera también se divide en cinco ejes, pero hoy vamos a hablar de la relación médico-paciente, que es uno de los ejes, que en él se destaca el carácter vincular de los estudios y en él se busca instalar la preocupación por la integralidad del ser humano. La integralidad nos dice cómo se conforman los diferentes sistemas, órganos o tejidos, haciendo hincapié en la importancia de los enfoques individuales sin dejar de lado el conjunto completo. Como por ejemplo, si nosotros estudiamos un brazo, tenemos que saber que este brazo forma parte de un cuerpo. Este brazo no vive solo, no es totalmente individual, trabaja en conjunto, en relación con el cuerpo humano. En cuanto a las asignaturas en este eje, en el ciclo de estudios básicos, nos encontramos con articulación básica o tímica vomitaria 1, 2, 3 y 4, donde en los primeros años vamos a ver temas como el funcionamiento de la célula en general y en específico, cada uno de los tejidos, el sistema endocrinoide de órganos y la anatomía del cuerpo humano. Por ejemplo, vamos a analizar el funcionamiento de la composición del miembro superior, inferior, cabeza, cuello, etc. En esta asignatura se explica un recorrido por planos, según el cual, por ejemplo, se trabajaba sobre el aparato de sostén del cuerpo, el sistema óseo muscular particular. El cual es visto simultáneamente con la estructura macroscópica, que es el estudio de órganos o partes del cuerpo que podemos ver a simple vista sin necesidad de un instrumento como el microscopio. Y después está la estructura microscópica, que son las estructuras corporales más pequeñas, es decir, invisibles, que necesitamos de un instrumento para poder observarlas. Y también lo podemos ver según su función de anatomía, fisiología o histología. Bueno, en las próximas unidades de aprendizaje vamos a ver la articulación básica clínica comunitaria, donde es donde vamos a ver los aparatos y los sistemas anatómicos con más profundidad y con mayor detalle en cada uno. Acabando con el sistema nervioso y con la semiología, que es la rama de la medicina que abarca los síntomas y cómo afectan a cada parte del cuerpo, a cada sistema, a cada aparato. Estas asignaturas continúan en el ciclo clínico con medicina interna de campos clínicos 1 y 2, y clínica quirúrgica y emergentología. Bueno, ahora voy a pasar a explicar un poco las correlatividades. ¿Qué es una correlatividad? Es un requisito que nosotros debemos cumplir para poder empezar a cursar las materias. Eso no se da en el primer cuatrimestre, pero sí en el segundo. En este necesitamos tener aprobada, ya sea el final o la cursada, dependiendo de ciertas materias, para poder seguir avanzando con materias del segundo cuatrimestre. Por eso es necesario que nosotros miremos el plan de estudio y tengamos claro qué materias debemos tener aprobadas para poder seguir con otras materias y así avanzar en la carrera. Soy Indiana Sacuzzi y llegamos al punto final de este trabajo, donde comenzaré a explicar las prácticas finales que haremos los estudiantes, donde se verán reforzados los servicios haciendo rotaciones en las diferentes áreas para obtener una mejor atención, un mejor avance clínico o otros objetivos efectivos para uno o para el área en donde se esté trabajando. Cada grupo de estudiantes tendrá un residente a cargo que lo irá guiando por las principales especialidades, como por ejemplo clínica médica, emergencias, clínica quirúrgica y de salud mental. Cabe aclarar que las especialidades varían los años de estudio, no siempre son los mismos, y al finalizar la carrera universitaria comenzaremos con las residencias, rindiendo un examen donde hay cientos de postulantes.